Yo rescato de todas las palabras la que dijo el doctor, el amor. El acuerdo está, está bárbaro, pero sobre todo si hay amor, se llega a un acuerdo. Ahora si hay amor, pero son desiguales los ingresos de uno y de otro. Pero si estás muy enamorado y hay una o una en la pareja que no le está yendo bien, bueno, vamos a apoyarnos. Y en algún momento le tocó a mi marido no estar bien y ahí fui a apoyar yo. Y en otro momento me tocó a mí y él suplantó y en este momento, bueno, tenemos este acuerdo, como dice Paola, de que, bueno, se reparten las cosas y también cada uno tiene su independencia. ¿Cómo era el dicho de los perdices? Contigo, Cebolla. Contigo, Pani y Cebolla. Pani y Cebolla, el amor, el idilio. Y si tenés un vago al lado y, bueno, un par de meses, un tiempo lo mantenés. Con eso está el problema este que se está suscitando con este divorcio que está pidiendo esta señora, pero... El amor todo lo puede, sos partidaria de esa... Yo creo que el amor todo lo puede y si no le pongo una piña, pero de alguna manera lo vamos a arreglar. Arreglar, sí.